INGREDITACION ¿Que significa esto ? ¡Ya se me desappuntarle ! ו�— ven! TODAMBIT** Shower Pago por ver a su presidente de consejo y voy doble al presidente de Estados Unidos Siendo ¡Se reveló el secreto! Ahora lleve a su gente a la base. Y esa pila de chatarra a Diego García. ¡Arranca! Ironhide, debemos salir de este planeta. Eso no es lo que Optimus querría. ¡Jolk! ¡Electrifica! ¡Rasplanta por sus quemadores! ¡Eres el peor vicepresidente!